Muy bien señores, pues vamos a comenzar el curso y el objetivo nuestro es llegar a entender por qué se ha llegado a una situación crítica que ha desembocado en una grave crisis financiera y en una profunda recesión económica. El que más o el que menos estará sufriendo, más o menos cerca, los efectos de la crisis. Hay ya cuatro millones oficialmente de parados y un millón de familias donde todos los miembros, casi un millón, están en desempleo. O sea que estamos hablando de una realidad que está ahí, que no me he inventado yo y que supone mucho esfuerzo, sacrificio y problemas reales para muchas personas. Estamos en la universidad en un curso de economía. Es nuestra responsabilidad como universitarios entender lo que ha sucedido. ¡Gracias!